Ubícate ahí en ese lugar, revisa si es de día, si es de noche, si está frío, si hace calor, si está sola, ubícate ahí. Ahí donde estás sientes que es de día o es de noche. Percibe. ¿Esa nada se mueve? Veo colores. Bien. ¿Esos colores están quietos o se mueven? Se mueven. Bien. ¿Vas muy bien? Ahora dime, ¿qué colores hay ahí? Bien. Bien. ¿Rosa? Bien. ¿Negro? Bien. Ahora revisa si tú estás viendo todo eso de frente, si lo ves de abajo o de arriba. Bien. ¿Cómo está ahí? Bien. 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 de frente ahora revisa si tus pies están pisando una superficie dura o más bien es blanda siéntelo aunque no lo veas lo puedes sentir y tus pies están descalzos o no? no estoy no está bien y dime esa superficie blanda es cómoda? te produce comodidad o no? si siéntela percibe con tus diferentes canales siente si estás en un espacio cerrado o abierto y Gracias. 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 Ahora puedes ir a un momento en tu vida donde te sentiste mal contigo misma o con alguien más. Puede ser en tu infancia, en tu juventud, en tu adultez o más atrás. Inclusive puedes ir al vientre materno porque eres luz, eres espíritu y la energía, el espíritu se puede mover a través del tiempo. Ve muy profundo, profundo y recuerda algo importante. No analizar nada. No razonar lo que llegue, lo que sientas. Hacer eso no nos ayuda. Ahora solamente fluye, fluye. Vamos a encontrar dónde inicia, dónde se origina la necesidad de aprecio. La necesidad de caer bien, la necesidad de servir, de dar para que te quieran. Uno. Ve muy profundo, profundo. Dos, más profundo. Tres. Lo primero que llegue a tu mente, dime qué es. Tres. 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 Y tú, sin razonarla, me dices lo primero que llegue. Quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí acompañándote. Hermano, te puedes expresar. Dime, ¿por qué acompañas a Claudia? ¿Para qué? ¿Le estás generando algo en su cuerpo físico o espiritual, alguna incomodidad? ¿Aún y sin querer hacerlo? ¿Y por qué la acompañas? ¿Qué te ha gustado de ella? ¿Qué te ha gustado de ella? No, escuche bien. ¿Me quieres repetir? Su debilidad. Ah, su debilidad. ¿Y a ti te gusta ser débil, hermano? ¿Y entonces, para qué estás con una persona que tiene debilidad? Dime, ¿cómo fue que moriste en tu última vida? Ve allí y cuéntame. Eres espíritu y lo puedes hacer. Ubícate allí. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue que moriste en tu última vida? Hermano, ¿te quieres ir a la luz donde te corresponde estar? ¿O quieres seguir aquí en la oscuridad otros cuantos años más? Porque al parecer ya llevas varios. ¿Qué quieres pedir perdón a Claudia por generarle tristeza? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, pídele perdón. Claudia, ¿perdonas a este hermano que te estaba generando tristeza? Parece que anda perdido, no sé ni hace cuánto, ni para qué está ahí. Hermano, ¿me quieres decir tu nombre? ¿Y a ti? ¿Cómo? Ian 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 Ian, desde hace cuánto tiempo la acompañas? Ian Siempre Bien ¿Quieres irte a la luz Ian, ya es hora? Nuevas experiencias, un universo infinito ¿Estás aquí en la oscuridad generando tristeza, eso como para qué? Pura pérdida de tiempo ¿Te quieres ir a la luz? Bien Ahora recoge todas tus energías de este cuerpo o de otros cuerpos Y llevarlas contigo, vete en paz Yo te voy a ayudar desde acá a recogerlas Retira todas esas energías, retíralas Con mucho cuidado llévatelas y sácalas por aquí Que la paz del universo te acompañe siempre La voy a poder envolver ahí en luz blanca para que le sea más fácil Inhala la luz Inhala la luz Me dices cuando se termine de ir, eso lo hacen rápido Me dices cuando se termine de ir, eso lo hacen rápido ¿Ya está en la luz? ¿Ya está en la luz? Bien, deséale paz, deséale bienestar Ian, yo me despido de ti, sigue tu proceso en la luz Que la paz del universo Que la paz del universo te sigan acompañando siempre Y ya está en la luz Ahora Claudia, que ya no tenemos interrupciones ni nada que te tape Ve profundo Ve muy profundo, profundo Ve muy 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 profundo ¿Y qué está sucediendo? ¿Estás con alguien más? No ¿Estás sola? Sí Bien Y cuéntame, ¿qué está sucediendo? ¿Eres niña o adulto? Niña Niña ¿Como de cuántos años? Doce Bien Tengo doce años ¿Y dónde estás ahí? Frente a una puerta Estoy frente a una puerta Bien Esa puerta ¿De qué material es? Madera ¿De qué? Madera De madera Bien ¿Se ve que la puerta es antigua o reciente? Antigua Bien ¿Vas a entrar ahí? ¿O va saliendo? No sé Solo en el siguiente ¿Y cómo es tu ropa ahí? ¿Es un vestido? Es un vestido ¿Llevas zapatos? Bien Por la ropa que llevas y los zapatos Reconoces Reconoces si eres rica o pobre Ahí donde estás ¿Es tu casa? ¿Es tu casa? ¿Y quién hay allá adentro? ¿Se escucha algo? ¿Hay gente? ¿Tú salud es buena? ¿Tus padres dónde están? Una casa Ahora vea esa casa donde están tus padres Métete ahí Y descríbeme ¿Cómo es? Se ve el ladrillo ¿Es de ladrillo? Ajá Una mesa de madera Una mesa de madera Un comadre Corazad Unciafe 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 Llevo Sucio. ¿Estás sucio? ¿Y tus padres están ahí? ¿Te quieren? ¿Te tratan bien o mal? No sé. Busca información. O sea, eres espíritu. Puedes ir, buscar la información y traerla. ¿Y cuánto? No me miran. ¿Te tratan bien? No, no me miran. Por la manera en que visten, ¿qué nacionalidad tienen? Mexicana. Bien. ¿Y qué año es ahí? Lo primero que viene. No, no, si no es 30. Bien. ¿Y cómo te llamas ahí? Sonia. Sonia, dirígete hacia tu habitación y cuéntame cómo es. ¿Chica? Es chica. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? No. Muy bien. ¿Tus padres a qué se dedican? ¿De qué viven? Minero, mi papá. ¿Minero? ¿Y ella? En la casa. Bien. Ahora, Sonia, adelántate un poco en esa vida y cuéntame qué está sucediendo ahí. Bien. Estoy en mi casa. Estoy en mi casa. Ajá. 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 ¿Y qué haces en esa plaza? Solo cañón Te has alimentado el día de hoy Me doy cuenta de mi pobreza Y ahora que estás viejita Que estás en la banqueta Que tienes 70 años Te das cuenta De dónde viene tu necesidad De caer bien De gustar Ahora te das cuenta Claudia Te das cuenta Ajá Mil 930 Ahora que te das cuenta De dónde viene Permite que se vaya Ya no necesitas caer bien Ya no eres esa mujer Sin casa Sin casa Eres una limosnera ahí, soñada Llora todo lo que tengas que llorar Permite que tu alma se limpie Porque eso pasó hace mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo ¿Qué pasa? Está bien vestida Gente bien vestida Menos yo ¿Y tú estás sentada en la banqueta? En una banca En una banca ¿Y qué haces? Verla Verla pasar Verlas pasar ¿Y tu ropa cómo es? Sucia Desgarrada Sucia y desgarrada Sonia Sonia Nadie se fijó en mí Nadie se fijó en mí ¿Y qué pasó con tu casa? Donde vivías con tus padres Sí Sí Está en ruinas Está en ruinas Bien Bien ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué te abandonaste? ¿Por qué te descuidaste así? Revisa y cuéntame No tenía nada que hacer Yo caminaba Por la plaza para que alguien me viera ¿Para que alguien me viera? ¿Te refieres a una pareja? Sí Sí Porque había más Una muchachis como yo Y esta me encaminaba Ahora Sonia Ve al final de esa vida Y cuéntame ¿Cómo mueres ahí? Sola ¿En dónde? Encima de un cartón Encima de un cartón ¿Te refieres a que estás en la calle? Ajá ¿De qué mueres, Sonia? ¿Te pasó algo o enfermaste? No Soledad ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? ¿Sí? ¿Significa que vas hacia la luz o ya estás ahí? Me veo Muy bien ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? A tu piso Me veo en el piso ¿Sobre ese cartón? Sí Bien ¿Vas hacia la luz, Sonia? Sí Bien Bien Si el universo lo permite revisa esa vida y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? No sé Revisa bien Quisiera que pase mucho tiempo dando vueltas para que vaya para la atención de alguien y no no, no, no no, no, no no lo haré ¿Y qué mensaje le darías a Claudia que es tu misma esencia en esta vida? Pues que se quiera ella misma que se quiera ella misma ¿Qué? Cuánto ¿Qué? 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 Sonia quisieras pedir autorización a la luz para retirar de Claudia lo que no le corresponde lo que es tuyo bien, ahora pide autorización y veamos si autoriza ¿un autorizado? si maravilloso ahora si Sonia retira de Claudia todo lo que te corresponde Sonia, entregale a Claudia dime, ¿qué le estás entregando? ¿qué es de ella? su seguridad que se lleve Sonia lo que le corresponde esa necesidad de agradar que se la lleve la inseguridad que se la lleve la tristeza profunda también que se la lleve esa no es de Claudia ¿qué otra cosa se va a llevar de mí? la frustración Claudia revisa si de esa vida viene lo de limpiar compulsivamente es fácil ¿viene de ahí o no? pienso que sí ahora permite que Sonia se lleve todo eso y despídete de ella darle las gracias por la ayuda de hoy por lo que te mostró Sonia yo también me despido de ti sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe en siempre ya te has despedido de ella si bien ahora Claudia si el universo lo permite vamos a entablar comunicación con mamá pregúntale a doña Lucía si se encuentra bien en donde está si la respuesta llega natural ¿qué te ha dicho? si ahora aproveche y pregúntale a mamá lo que siempre has querido a ver qué te dice ¿qué te dice? ¿qué te dice? ¿qué te dice? ¿qué te dice? y dime lo que te conteste para yo tenerlo notado aquí mi carácter pregúntale a mamá si se encuentra en la luz si doña Lucy le quiere dar algún mensaje a Claudia tiene muchos años sufriendo su rechazo mucho tiempo sí y qué le quiere decir que me perdone que me perdone ¿cualquieres abracar a mamá? sí yo te ayudo a abrazar a mamá abrazarle y dile lo que lo quieres y todo lo que te hubiera gustado que fuera diferente y permite que ese corazón llore lo que tenga que llorar porque esa era la última vez que llore por esa causa y dime ¿qué te dice mamá? que no quería lastimarme pero era mi carácter mi carácter que chocaba con ella ¿le quieres pedir perdón por ese carácter con chocador? porque además por ahí dicen que hijo de tigre pintito ¿verdad que sí? sí pues claro doña Lucy ¿le quiere decir algo más a Claudia? sí qué me evita qué me evita qué me evita Que sea feliz Que sea feliz Claudia, ¿te quieres perdonar por esa culpa De haber dejado a los chicos? Las culpas también nos impiden ser felices Y estar en bien Perdónate entonces Todo el mundo nos equivocamos siempre Por las pocas circunstancias, la vida Las experiencias Pero eso ya pasó Ahora que estás pidiendo perdón y perdonando ¿Perdonas a esas parejas? ¿Qué te ayudaron en ese aprendizaje? Sí Bien Y dime, ¿qué más te dice mamá? Yo nací No sé, noviembre del 70 Y siempre por las mañanas Al ver el reloj Siempre veo el 11-11 Y por las noches O cuando tengo un problema Siempre veo el 11-11 Ajá Yo sabía que era ella Mira qué bueno Ahora te lo confirmo Te dice que seas ella Sí Mira qué bueno Ahora dile a mamá Que por favor pida autorización a la luz Para poner en tu corazón La fortaleza La energía La valentía La seguridad Y mira qué está por ahí Amor Coraje Determinación también pone Sí Con mucha valentía Y en tu corazón Con mucho amor Le dice Que no tenga miedo a volver a empezar No tengas miedo a volver a empezar Mira qué palabras tan bonitas Y tan sabias La mamá ha hecho su parte Ahora comprometete tú misma con tu parte Nosotros tenemos que poner nuestra parte acá Comprometete contigo Y ahora Le daré las gracias a mamá Y ya nos vamos a despedir de ella Y ya nos vemos en el próximo video ¿Te dice algo más? Sí Para mi hija Ajá Cuando mi hija tiene un problema O se siente en un mal estado E ir a un colibrí ¿Quiere que sepa qué es ella? Mira qué bonita Ahora puedes decirle a tu hija Que ella la va a ver en forma de colibrí Ahora siente tu corazón Cómo se repone Cómo entra la fortaleza en tu cuerpo Cómo se va el miedo a volver a empezar Ahora eres Claudia Ya no aquella mujer necesitada De 1930 Ahora eres una mujer segura Trabajadora Emprendedora Dinámica Pon toda esa seguridad en tu corazón Y dile a mamá lo que vas a hacer Contigo Comprometiéndote solamente contigo Conocí Trabajadora Somos Trabajadora Crabajadora Unaison Descarado Nunca ¿Te dice algo más? Bien, ahora sí despídete de mamá, que siga su proceso en la luz. Yo también me despido de usted, doña Lucía, siga su proceso en la luz y que la paz del universo la acompañen siempre. Bien, ahora sí, Claudia prepárate porque vamos a regresar. Bien, despedirnos de mamá solamente es un decir, porque tú sabes que ella está ahí contigo. Bien, con el 11-11 siempre te visita, ¿cierto? Mira qué bonito. Ahora vamos a llevar la atención a tu cabeza. Vamos a llevar la atención a tu cabeza, llena de luz y cobre. Vamos a alinear tus chakras. Llena de luz y cobre. 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 A la altura de los genitales, la olla también llena de luz y cobre. Ahora yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Y con cada número irás regresando, dueña de tu mente y de tu cuerpo. Sintiéndote totalmente alerta. Tranquila. Muy en paz. Sabiendo que hoy regresa una nueva Claudia. Segura, valiente. Con ese mensaje tan bonito que le dio mamá. Vive. Estamos regresando. Uno. Dos. Seguimos regresando. Tres. Seguimos regresando, dueña de tu mente y de tu cuerpo. Sientes esa fuerza en tu corazón, en tu interior. Sientes esa seguridad, esa valentía. Seguimos regresando. Cinco. Despierta. Sí. Seguimos. Sí. Es que me vas medio torcida. ¿Cómo se siente usted? Bien. Ahora ya entiendes algunas cosas, ¿verdad? Aquella vida no tiene que ver con esta Necesitamos algo Hoy aprendiste a separar y a dividir Ahora ya no necesitas mendigar Ni aprecio, ni comida, ni amor, ni nada Párate como lo que eres Una guerrera Ya estás ¿Lista? Para iniciar una segunda etapa de vida, Claudia Un pasito a la vez, un pasito a la vez Recordando en tu corazón lo que hoy, desde hoy está Lo que tú elegiste poner ahí Sí, muchas gracias Gracias a ti por haber venido y confiado ¿Quisieras que compartiéramos tu experiencia? Sí, claro que sí ¿Qué le dirías a las personas? ¿Como una recomendación? ¿Como un consejillo? Pues no, que se quieran a sí mismas y Que nunca debemos darnos el valor por lo que no lo demos de más Eso que acabas de decir me parece bastante inteligente A ver, vuérmelo a repetir Que no debemos darnos el valor por lo que nos den los demás O sea, el valor lo tenemos nosotros mismos Quizá por eso y querer pertenecer a un cierto grupo Este, hacemos lo imposible Pero pues la gente no siente ni piensa igual que uno Entonces nosotros no nos tenemos que basar en lo que ellos digan Opinen de nosotros mismos Nosotros solitos somos los que solitos adelante Solitos para acá y solitos para allá ¿Verdad? Porque si nosotros estamos esperando que los otros opinen Cosas lindas O que nos digan cosas bonitas O que nos quieran O que nos... No, pues no vamos a acabar nunca No No Creo que parte de todo esto es siempre estar dando explicaciones De todo Hago esto por esto Hago el otro por otro ¿Como justificando? Como justificando Aún siendo la verdad Pero o sea Para poder estar este Uno trate de agradar Pero si la otra persona no le es convincente Siempre damos explicaciones Explicaciones, explicaciones Tratando de que aprueben Exactamente Y no necesitas Buscar más aprobación No necesitas hacer eso Ya no más Una cosa es Hacer este Vida Juntos Y otra cosa es Por favor Quiereme Son dos cosas diferentes ¿No? Y esa es la parte que ellos siempre sufren Pero ya todo tiene un momento de cambiar Ya llegamos a este punto Bueno, entonces aquí el caminito hace brechita Entonces ya nos vamos para el otro rano ¿No? Porque estamos aprendiendo Porque tenemos que mejorar Sino entonces las experiencias de la vida ¿Cómo para qué las queremos? Sí, creo que quizás a eso no le tuviera miedo Porque debido a ese proceso de siempre que hay la aprobación Y si no, pues bueno, pues empiezas en otro lugar Creo que a mí lo que más me ha pesado es Quizás darme cuenta que Que hoy día tengo 45 Y es volver a empezar Por eso el mensaje es de tu mamá, ¿verdad? Por eso te dijo no tengas miedo Entonces, este Estás en la mejor etapa de la vida Estás en la mejor Tienes experiencia Tienes salud Como sea Pero tienes salud Caminas, vas, vienes Otras personas están postradas Tienes belleza Tienes madurez Tienes inteligencia ¿Me explicó? Estamos en la mejor etapa de nuestra vida, Claudia Para hacer cosas No, hombre, por favor Sí, de alguna manera lo que le decía que Este Somos cinco hermanos Creo que todos Yo soy amigo, soy amigo Y yo me dediqué A estudiar también De alguna manera para Para la aprobación de mis padres Que ellos se sentían orgullosos de mí Y realmente amistades como tal No tengo Sí me considero que Que puedo ser una buena amiga Y quizás Como amiga, amiga, amiga Quizás nada más tengo dos A lo mejor mucha gente tiene obvias amigas A lo mejor la correcta soy yo Ahora ya tienes tres Tómate ¿Qué fecha soy? Dime Oye, el 25 de junio Y precisamente elegí este día Porque es el complejo de mi mamá ¿De veras? Ay, hiciste que se me chingara la piel Qué bonito ¿Qué fecha, qué fecha, qué fecha